¿Qué pasa con el diálogo con el que inicié? Para empezar, el reflejo es real, no saben qué hacer. Recientemente cuando Calderón hace la declaratoria de guerra a la delincuencia organizada, se empieza a desatar un fenómeno delincuencial verdaderamente crítico a nivel nacional, no es exclusivo de un lugar a nivel nacional. Entonces es cuando se ven, se están siendo afectados los municipios principalmente, digo estados completos también, pero principalmente algunos municipios por algunas características turísticas, de producción, económicas, de diferentes situaciones. ¿Cuál era la metodología o sigue siendo la metodología de esos municipios? Que el presidente municipal, al sentirse desbordado de que no tiene la capacidad operativa y técnica para poder combatir a la delincuencia de manera local, le pide apoyo a la federación, es decir, al presidente de la república. El presidente de la república con sus facultades descritas en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le ordena a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal que vayan y auxilien al municipio. Entonces, cuando llegan las Fuerzas Federales, en este caso Marina, Ejército y Policía Federal, llegan a tomar riendas de una situación criminal que se está viviendo en un municipio que no conocen. Porque vienen de otros estados que vienen de otra situación, de otra parte, completamente. Entonces, vienen a conocer apenas la problemática y la dinámica del gobierno federal es de que para evitar actos de corrupción, de por lo menos en Fuerzas Federales, es de que duran dos o tres meses y los que siguen. Entonces, no hay una continuidad de conocimiento criminológico del tema. Gracias.